Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Top. Hoy recordaremos los goles de un paraguayo que ganó tres títulos en el fútbol colombiano y dejó su sello con las camisetas de Junior, Millonarios y Once Caldas. Se trata de Roberto Velar, quien cumplió esta semana 36 años. Comenzamos. El delantero guaraní pide una pegada muy potente, la cual mostró el 29 de julio de 2015, cuando le rompió el arco a Franco Armani de Nacional con un formidable zapatazo. ¡Solo Pérez! ¡Solo Pérez! ¡Qué bolazo! ¡Golazo! ¡Gol! Roberto Velar fue el gran héroe de Millonarios en la Superliga del 2018 frente a Nacional. En el Atanasio, el paraguayo se deshizo de Alexis Enríquez con un magnífico amague y mandó el balón a guardar con un espléndido zurdazo. ¡Sigue el balón! ¡Qué bolazo! ¡Gol! ¡Gol! El 17 de mayo de 2015, Ovelar se robó las miradas frente a Boyacá Chicov, rematando con una sutil caricia para poner el esférico en un ángulo imposible para Eder Chavos. ¡Gol! 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 Con 11 caldas, Roberto Velar hizo valer la ley del ex el 19 de septiembre de 2020, marcándole a millonarios en el campín con un soberbio subrazo que dejó parado a Cristian Vargas. ¡Atención Velar! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo! Si hay un gol inolvidable de Velar fue con el que le dio el título de la Superliga Millonarios Frente Nacional, silenciando a Atanasio con una impecable vaselina para colgar a Fernando Moneros. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo por ahora el señor! ¡Gol! 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 ¡Y contra su perifer mega golazo del campeón de Colombia! ¡De millonarios con ustedes en refuerzo! ¡El goleador bañado en medio pinceles, Roberto Velar en Paraguay! Hemos terminado por hoy, espero que les haya gustado. Y para ustedes, ¿quién es el mejor paraguayo que ha pasado por el fútbol colombiano? Escríbanlo en los comentarios. No olviden suscribirse y encender la campanita para que tengan todo nuestro contenido al instante. Mi nombre es Nicolás Armiento y los espero en una nueva edición del Top. Chao, chao.